¿Qué saldo tienen de esta jornada de lucha con mil hoyas populares en todo el país? Con este acto central en Buenos Aires donde veo mucha gente. Buenas tardes, ¿qué tal? Mirá, un sentimiento ambiguo, ¿no? Por un lado, obviamente estamos orgullosos del nivel de organización comunitaria y unidad que hemos podido construir. Aquí han participado hombres y mujeres, organizaciones de distintas ideologías, tendencias políticas y la inmensa mayoría independientes, pero que buscamos que este drama no se convierta en tragedia. Hoy estamos frente a una emergencia que se puede convertir en catástrofe, emergencia alimentaria, emergencia educativa, emergencia en adicciones. Y lamentablemente tenemos un pedido central que es el del PAM, ¿no? Poder garantizar que en los comedores escolares y en los comedores comunitarios de las organizaciones sociales, de las iglesias, de las escuelas, de la sociedad de fomento haya leche para los pibes y las pibas, que en los dispensarios y en las salitas estén las vacunas que no están, no están los anticonceptivos. Bueno, no hay las medidas elementales de alimentación y salud para sostener la vida de varios millones de argentinos. Esto sucede en el conurbano, pero no te puedo explicar lo desesperante que es la situación en el norte y en algunos lugares de la Patagonia, donde realmente no alcanza para comer y no hay los remedios básicos para los ancianos, no se están resolviendo situaciones de los discapacitados que antes se resolvían fácil. Es decir, nosotros vemos que hay un agravamiento muy profundo en las últimas semanas de una situación que ya era mala antes. Ustedes, el tema de la emergencia alimentaria, llegaron a pedirla en el 2017, incluso tuvo estado parlamentario y tenían interlocutores en el gobierno, principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, con cariño de Stanley. ¿Qué pasó con eso? Es que efectivamente, más allá de alguna estigmatización o de alguna mala prensa que nos hagan a los movimientos populares, esa ley tenía el consenso de las federaciones de nutricionistas, de Caritas, de un montón de parlamentarios del Frente para la Victoria, pero también del bloque Cambiemos, porque se veía venir que podía haber una situación más grave y había que tener preparados los sistemas para que las escuelas y los barrios tengan la alimentación garantizada, al menos para los niños. Bueno, decidieron no hacerlo, decidieron que no era prioridad y hoy, lamentablemente, tenemos que venir a un Ministerio de Desarrollo Social que ya parece un limosnero, digamos, donde uno va a pedir dos, tres paquetes de fideos para que las familias tengan algo que llevarse a la panza.